La luna se ahoga en mi taza de té Y una media luna en la noche se ve Pero no hay más nada que se pueda hacer Es mi bendición, es lo que pude tener Mi cama está rota y no puedo dormir Te quiero invitar a reírte de mí Puedo cocinarte algo que aprendí Hoy comida china, una cuadra de aquí Vayamos al parque a tomar un café Viendo el atardecer La tormenta está al llegar Y las calles mojarán Siempre habrá una enfermedad Que no se pueda curar Falta una cuerda y no puedo tocar La radio está rota, no tiene señal La noche es perfecta para caminar Si no busco nada, lo voy a encontrar No he estado en mis manos poder elegir ¿Qué las podría pedir? Si tengo a dónde llegar Gente que me va a cuidar Quien perdió su dignidad No la encontrará jamás No hay ciego peor que el que no quiere ver Solo es cuestión de ver No es ganar o perder La tormenta está al llegar Y las calles mojarán Siempre habrá una enfermedad Que no se pueda curar Habrán sueños Mientras duerme la ciudad Habrán sueños Que no se hagan realidad No 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 Gracias por ver el video.